¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Adelante mundo. Se te desactivó el audio. Sí, sí. Salí un mundo, ¿verdad? Parece que hay una pequeña desconexión del audio del mundo, pero iniciamos en breves momentos desde la mesa de viscerado. Muy bien, doctor Azein. Hola. En lo que regresa el mundo, estamos ahorita en vivo, ya puede hacer usted la presentación. Ya estoy aquí, este... Me sacó el sistema, perdón. Muy bien. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un saludo a todos, nuestros amigos, miembros de todo Acuícola, que nos siguen en todo el continente y más allá, más allá todavía, del otro lado del charco, ¿verdad? Un saludo a todos, agradecemos los comentarios que nos hacen llegar constantemente, las propuestas, las recomendaciones, todas las estamos tomando en cuenta por cuestiones de tiempo, a veces no nos da, no podemos contestar de inmediato, pero poco a poco estamos pues tratando de responder sus propuestas, sus comentarios. Y la verdad, nos da mucho gusto, lo digo a nombre de todos los que integramos el grupo, el poder seguir con este programa en el cual el interés que ustedes han mostrado nos compromete a seguir adelante. El día de hoy saludo con el gusto y con el afecto de siempre a mis compañeros del grupo Todo Acuícola, Alejandro Arellano, en los controles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué tal mundo? A todos los panelistas y a todos los que se conectan en internet. Pablo, Pablo Rivera. ¿Qué tal mundo? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes a todos. Saludos. Un abrazo, Pablo. Igual envío un abrazo con mucho cariño a Alberto Aciain y a perdón, no, Alberto Aciain está aquí con nosotros. Adelante, Alberto. Gusto en saludarte. Igualmente, buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Un abrazo. Claro que sí. A Alonso Islas y a Darío Basopo que nos siguen en las redes sociales y nos transmiten las preguntas que hacen las personas a través de este medio. Les enviamos también un afectuoso abrazo. El tema de hoy interesante como los temas anteriores, pero aquí en lo particular por el factor en el que un productor no importa del tamaño que sea, si es de recursos limitados, un micro, un pequeño o un gran productor, siempre va a requerir de alguien que lo asesore y que lo asesore de una manera profesional. Y en ese sentido, la exigencia de profesionales en el sector cada vez es mayor y bueno, quienes juegan un papel trascendental en la formación de profesionales, una de estas instituciones es el Instituto Tecnológico Tópico de Veracruz, quienes el día de hoy nos van a platicar sobre el programa de formación de maestros en ciencias en acuacultura. Están cumpliendo 20 años de haber implementado la maestría y que bueno, ojalá que nos alcance una rabanadita del pastel de este festejo, ¿verdad? Yo le voy a pedir a nuestro compañero amigo Alberto Acián que tenga bien presentar a nuestros invitados del día de hoy. Adelante Alberto, por favor. Gracias, mundo. Es un gusto, un honor poder participar en esta ocasión y también poder presentar a los invitados de este día por varias razones, ¿no? Una de ellas es porque somos amigos de hace muchos años, colegas, pero esa es una nada más. La otra es porque yo también estudié ahí, es mi alma mater, el tecnológico de Bocadal Río, antes tecnológico del mar y también por una tercera razón que me tocó participar en los inicios del programa de maestría que está celebrando este año 20 años, pues, ¿no? Este fue una experiencia muy enriquecedora para mí poder sumarme a ese esfuerzo que ya está o ha durante estos 20 años rendido tantos frutos y bueno, me uno a la a la felicitación que haces hacia a mi rebanadista y bueno, hoy el programa pues se está de manteles largos pues, ¿no? Con los tres panelistas que nos van a acompañar y me voy a permitir presentarlos. Los currículums son extensos pues, ¿no? Y voy a hacer una síntesis, espero que no me regañen si me salto algo pues, ¿no? Y voy a empezar primero con las damas con la doctora Marta Patricia Hernández Vergara, ella es profesora investigadora titular C investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es profesora del Instituto Tecnológico de Boca del Río la doctora Marta Patricia ella egresó también del Tecnológico de Boca del Río trabajando con aspectos de nutrición en la Universidad de Colima en Facultad de Ciencias Marinas trabajando con el cangrejo de Río con Procambarus Clar y realizó su doctorado en ciencias con la especialidad en nutrición acuícola en la unidad Mérida del Centro de Investigación y Estudios Avanzados trabajando con la langosta australiana que era cuadricarinatus entonces ya por lo que acabo de mencionar ya se detecta pues, ¿no? su vocación hacia el tema de crustáceos y aspectos de nutrición ella es desde el año 2002 profesora del Tecnológico de Boca del Río y actualmente como ya mencioné es profesor investigador titular C que miembro del Sistema Nacional de Investigadores sus áreas de investigación son amplias tiene que ver con aspectos nutricionales propuso de proteínas alternas en organismos acuáticos por supuesto y desarrollo de biotecnologías para el cultivo de especies nativas con énfasis en crustáceos en general sus investigaciones la han llevado a participar activamente en el laboratorio de cultivos de crustáceos nativos y en el laboratorio de investigación en recursos acuáticos actualmente participa también activamente en las líneas de generación y aplicación del conocimiento de biotecnología acuícola en colaboración con otros colegas y amigos del Tecnológico de Boca del Río quienes también mando un afectuoso saludo y bueno participa en los programas de maestría en ciencias y doctorado en ciencias que se imparten en el Tecnológico de Boca del Río ella es socio activo de acuacultores veracruzanos asociación civil la BAC y también participa en muchas otras organizaciones que le permiten una vinculación estrecha con el sector productivo es miembra de la asociación latinoamericana de carcinología también miembra de la sociedad mundial de acuacultura la World Acuaculture Society de la Biored Biotecnología Acuática y bueno participa en colaboración con muchas otras instituciones a nivel nacional e internacional entre ellas la Universidad de Nuevo León y Colima entonces bueno es una persona muy activa es profesor titular de la materia de nutrición acuícola y cultivo de crustáceos que se imparten en la maestría en ciencias en acuacultura y también seminario de investigación para los estudiantes de doctorado en ciencias en acuacultura del mismo Ivoca es bueno ha dirigido a lo largo de su carrera profesional y codirigido nueve tesis de licenciatura veinticuatro de maestría y dos de doctorado y bueno tiene publicaciones diversas en revistas científicas de distintos tipos un extenso historial en en revistas de mucho prestigio como Journal of Biotechnology hidrobiológica ecosistemas y recursos agropecuarios y bueno ha tenido a su cargo proyectos también financiados por 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 Conacyt por otras instancias doctora Patricia Patti para los amigos un gusto y bienvenida a esta mesa mi segundo voy a referirme a los tres primeros y ya les cedo el micrófono a continuación y lo tengo aquí en mi cámara es el que veo a continuación es el doctor Carlos Iván Pérez Rostro también profesor investigador titular C del tecnólogo del río jefe del laboratorio de mejoramiento genético y producción acuícola investigador nacional nivel 1 por el sistema nacional investigador y es también un otro obtuvo su doctorado en genética en acuacultura en el en el centro de investigación biológica del noroeste en el CIPNOR trabajando con con aspectos de crecimiento metabolismo respuesta al estrés en camarón blanco en litopenus banamey es licenciado en biología de la universidad autónoma de méxico en la en epistacala y trabajó con persea americana el doctor carlos carlos se incorpora a lisboca desde el año 2004 y como parte de estos programas de retención de investigadores del con así y bueno ya ya mencioné que es actualmente profesor de tiempo completo investigador nacional nivel 1 y bueno él ha estado involucrado en investigaciones con el equipo de trabajo de esa institución también de manera muy intensa en los trabajos que tienen que ver con el laboratorio de mejoramiento genético y producción acuícola trabajos con mejoramiento genético de especies de importancia comercial como tilapia camarón langostinos acosiles y en proyectos de conservación y desarrollo sustentable con cangrejo azul y otras especies de interés comercial él también participa activamente en la en la vaca en la asociación de acuacultores del estado de veracruz y ese es un vínculo que nosotros valoramos mucho porque permite a los investigadores retroalimentarse de primera mano de las de las problemáticas las necesidades que hay en el sector productivo y también trabajar en en soluciones para resolver esos esos problemas es también miembro de la asociación latinoamericana de carcinología y bueno miembro de otras organizaciones como la World Economic Society y también tiene una colaboración muy importante con instituciones nacionales como el CIP-NORS INVESTAB la facultad de ciencias biológicas de la UJAT la universidad de Nuevo León el clarín en Martínez de la Torre CISAL en Yucatán etcétera es en el en el posgrado es profesor de estadística de fundamentos de acuacultura genética y genética aplicada para estudiantes de maestría y doctorado en el en el programa que ofrece también el Boca tiene es autor de más de 30 publicaciones en revistas indexadas ha sido también director de tesis innumerables tesis de licenciatura maestría y doctorado y bueno un viejo amigo Carlos Iván buenas tardes y bienvenido también a esta mesa muchísimas gracias y bueno para cerrar con broche de oro quiero gracias gracias Carlos este quiero también presentar a nuestro tercer panelista que es el maestro en ciencias Memorio García Barrera Memorio es es técnico en acuacultura de un centro de un set mar de los que están en aguas continentales en tezón 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 muy compañero de escuela y tiene su maestría en ciencias en acuacultura también por el tecnológico de él tiene una experiencia diversa ha estado tanto en aspectos de docencia en el en el mismo tecnológico en el set mar de tezón tezón de Aldama también ha participado en el en la universidad tecnológica del valle del mezquital ha sido prestador de servicios profesionales trabajando con productores de peces de nato en tezón tepec de Aldama en Hidalgo y también ha participado como auxiliar de campo en el comité acuícola de 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 sanidad del estado de Hidalgo él tiene un un trabajo también una trayectoria muy cercana con productores en aspectos de capacitación asesoría y bueno es un un egresado exitoso de de la maestría en ciencias Memorio bienvenido también buenas buenas tardes y bueno pues este es un gusto tener a a los tres en este panel nuevamente mis felicitaciones a a Liz Boca y a ustedes que le dan vida al que este año cumple 20 años enhorabuena y saludos a todos gracias Alberto y también bienvenido tú aunque tú eres miembro de esta mesa de manera permanente y miembro del grupo todo acuícola pues también egresado de de este de esta de esta el alma tu alma mater también es esta institución ¿no? entonces bueno este es un gusto que nos que nos acompañes y seguramente platicarás algo de tu de tu experiencia como egresado saludo saludo también a los a los a los a los amigos egresados de de Liz Boca que nos acompañan en este momento como invitados aquí en la plataforma Zoom y a los que nos están viendo a través de de Facebook dentro también de las actividades de Memorio que no mencionó él actualmente es es productor de crías masculinizadas de Pilapia en el estado de Hidalgo ¿verdad? entonces también pone su granito de arena en la en la producción nacional de esta importante especie este de gran impacto económico y social dentro del 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 volumen de producción nacional de especies acuícolas y pesqueras muy bien pues hay varias preguntas pero yo creo que para para seguir un orden en esto me gustaría que que Patti nos presentaras este lo que lo que prepararon este nos compartas a a la gente que nos está viendo y a nosotros este tu presentación si eres tan amable por favor claro que sí adelante bueno este buenas tardes espero que que se vea la presentación a ver si ustedes le dicen si se está viendo se está viendo muy bien adelante bien pues buenas tardes muchas gracias por la invitación y pues de verdad estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y darles a conocer un poquito de lo que hemos hecho durante estos 20 años que parece que se nos pasaron muy rápido y como bien dicen tenemos muchos estudiantes exitosos ahorita que estamos haciendo todo lo la planeación del evento y decir bueno a quién invitamos quiénes son nuestros estudiantes más exitosos pues la verdad nos llena de orgullo que pues teníamos una lista bien larga entonces la verdad a lo mejor algunos no los invitamos como panelistas los invitamos como asistentes pero a lo largo de estos 20 años pues hemos visto muchas muchas caras muchos chicos que tienen muchas fortalezas y que efectivamente están haciendo un cambio en la coacultura del país entonces pues nosotros durante estos 20 años hemos estado trabajando tratando de conformar un grupo de coacultura sólida que nos permita transferirles este conocimiento a los estudiantes entonces en el instituto trabajamos con líneas de investigación una de ellas es la de biotecnología en acuacultura en donde precisamente está el doctor Carlos fue yo el doctor Alfredo Ortega que está trabajando con biotecnología de microalgas y producción de biodiesel y el doctor Carlos Alfonso Frías que está aplicando la bioquímica en la coacultura esto con el propósito de tratar de hacer una coacultura sustentable entonces estamos buscando mecanismos para que todo lo que se genera en la coacultura sea aprovechado y se tenga un uso sustentable del agua también la segunda línea de investigación que tenemos es la de manejo de recursos acuáticos en ella tenemos cuatro investigadores el doctor Alejandro que trabaja con ciencias biológicas y productividad primaria la doctora Isabel y la doctora María de la Luz que se encargan del área de sanidad acuícola parasitología y ellas trabajan muy fuerte con productores tratando de aplicar buenas prácticas en sanidad para disminuir la incidencia de enfermedades o parasitosis en las granjas de producción y también la doctora Verónica Valadez ella está trabajando con modelos bioeconómicos para la producción acuícola esto es muy importante porque al final a veces no sabemos si realmente estamos haciendo una acuacultura económicamente positiva o tenemos por ahí valores negativos y a lo mejor un simple análisis del tamaño mínimo de nuestra granja nos puede indicar que estamos muy cerquita de que nuestras granjas sean productivas y a partir de ello tener realmente un beneficio económico entonces pues eso es nuestro grupo como les comentaba nuestro objetivo como institución es desarrollar investigación básica y aplicada pero como nuestro objetivo como tecnológico nacional de México es la de formación de recursos humanos de alta calidad y eso es lo que a nosotros realmente nos gusta más tener estudiantes que están desarrollándose y están activamente desarrollando alguna actividad en la acuacultura de tal forma ya tenemos un beneficio entonces nuestro compromiso al final de todo es con la sociedad precisamente y es donde nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo hacia la productividad entonces aquí les vamos a presentar un poquito acerca de nuestras instalaciones que hacemos como lo hacemos y pues si el doctor Carlos me ayuda con esta parte sí bueno como responsable de una de las áreas de investigación que es este el área de mejoramiento genético y producción acuícola nosotros a lo largo de estos años hemos crecido todas las instalaciones que han tenido que ver con con cultivo porque hemos querido que los estudiantes se encuentren con áreas que sean pues lo más cercano a a los a las granjas o a la a las producciones no a lo que se puede hacer en un en un terreno con un invernadero etcétera entonces tenemos diferentes diferentes instalaciones no tenemos unas tipo invernadero donde tenemos finas de y estanquería de diferente tamaño de tres metros de seis metros de diámetro estanques rectangulares si como los que observan en la en las imágenes hemos trabajado mucho con tilapia con langostino con con cangrejo azul con camarón hemos hecho también algunas cosas con acociles entonces nosotros hemos adecuado muchas de estas áreas precisamente para para que los estudiantes tengan lo necesario para poder desarrollar sus experimentos y lo más cercano a las condiciones de cultivo de una granja entonces la que sigue por favor entonces bueno una de las áreas importantes que tenemos y que los estudiantes han desarrollado ya varios estudios e investigaciones sobre esto es el área de acuaponia el área de acuaponia bueno pues de lo que se trata es conjuntar precisamente la hidroponia con la acuacultura entonces lo que hacemos es precisamente los cultivos de tilapia los de langostino etcétera hacemos que el agua de esos de eso de ese cultivo sirva para precisamente el crecimiento de plantas ¿no? de plantas pueden ser de plantas ornamentales de plantas con fruto y hemos trabajado muchísimo en ese aspecto entonces hemos ya también obtenido bastantes resultados muy efectivos ¿no? en los que se ha producido plantas precisamente en unas especies de módulos ¿no? para precisamente que se pueden o podrían ser transferidos ¿no? a familias a empresarios etcétera pero como bien mencionó la doctora nos falta ese último empuje de transferencia ¿no? de estudio de viabilidad económica que es lo que ya hemos estado desarrollando precisamente con la llegada de la doctora Verónica Valadez para precisamente ponerle números a todas estas investigaciones que nos permitan ver si son adecuadas y pueden ser llevadas hacia otras instancias de modo que produzcan una ganancia económica otra otra de las áreas muy importantes que tenemos es el área de cultivo en biofloc cabe mencionar que todas estas áreas que manejamos lo que se busca es la sustentabilidad no usar mucha agua la menos posible que se pueda porque bueno todos sabemos que la acuacultura usa muchísima agua ¿no? y esa agua pues generalmente aunque lleva nutrientes y todo pues a veces va con exceso de los nutrientes que pueden afectar pues otros ambientes en los que se se desechan estas aguas entonces lo que se busca por ejemplo en el cultivo de acuaponia es el que mostré hace rato es precisamente esta agua está en recirculación de modo que está nutriendo las plantas y en el caso del cultivo de biofloc lo que lo que hacemos es que una vez que el agua entra a estos a estos estanques o a estos cultivos ¿sí? no no se desecha no se hacen recambios únicamente se se repone el agua que se que se perdió por evaporación o alguna pulita que puede tener alguna de las finas pero no no se vuelve a usar agua el cultivo en biofloc es un cultivo que se ha venido utilizando ya algunos años atrás en los que se busca es que precisamente las bacterias el pitoplankton el soplantton que se encuentra en estos cultivos sí sirvan tanto para para mantener la calidad del agua como de nutrientes para los mismos organismos que se encuentran en cultivo y entonces pues igual hemos hecho ya bastante trabajo en este sentido en los que hemos cultivado filapia langostino no acosiles estamos haciendo algunas pruebas con caracoles no con caracoles acuáticos y este y entonces los resultados han sido muy muy beneficiosos de hecho porque una vez que hemos obtenido la producción digamos cuatro o seis meses no de cultivo estas aguas no son filtradas y todo el vamos a llamarle los lodos todo este biofloc este material estos sólidos sedimentables este se retienen no y sirven inclusive de abono sirve de sustrato para plantas inclusive tenemos unas investigaciones para producir harina harina de biofloc que hemos este ocupado inclusive para para sustituto de harina de pescado en algunas dietas con con resultados exitosos no y y el agua o sea se filtra esta agua y el agua se rehúsa o sea realmente se cambia de estanque y se puede ser reusada y de hecho ya está ya tiene un inóculo por así decirlo en el que ya es más fácil que este que esta agua madure en poco tiempo y vuelva a tener una producción adecuada ¿no? de fitoplanctas o plantomacterias y incluir otra vez en cultivo a los peces a los crustáceos entonces es y se ha obtenido ahorros de 90% de agua ¿no? o sea una gran cantidad de agua que no se ha desperdiciado y que se ha reusado ¿no? entonces es es otra de las tecnologías que hemos estado también transfiriendo ¿no? algunas algunas granjas pero es es muy eficiente la otra la otra área que tenemos que también se ha este hace también hace 3-4 años atrás se ha iniciado las investigaciones son en lo que se llama cultivos multitróficos integrados estos cultivos multitróficos integrados es meter dos o más especies ¿no? en cultivo de manera que se aprovechen los nutrientes en diferentes en diferentes estratos nutritivos ¿no? o en este caso por ejemplo tenemos una especie a la que se le agrega alimento comercial por ejemplo una tilapia y después que que es que se alimenta estos estos peces sus desechos el alimento que no se consumió puede pasar a una segunda etapa con organismos de tritívoros ¿no? que se encargan de de alimentarse de estos de esos desechos y también puede pasar a una tercera etapa con organismos filtradores en los que extraen precisamente estos nutrientes orgánicos ¿no? y después todavía puede y lo hemos estado haciendo es pasar estos esta esta agua a plantas ¿no? donde son absorbidos o son extraídos los nutrientes inorgánicos por parte de las plantas y el agua regresa otra vez a la expresión principal que en este caso podría ser el peso o la tilapia entonces ahí vemos y observamos algunas fotos de estos módulos ¿no? de cultivos de acuacultura multitrófica en los que se han mantenido precisamente varias especies en cultivo y aprovechando todos estos nutrientes ¿no? entonces vamos estamos en eso y próximamente estaremos haciendo algunos estudios económicos y todo para ver la factibilidad de usar estos módulos ya en términos comerciales ¿no? entonces es también una forma muy eficiente de utilizar el agua y darle sustentabilidad a estos cultivos muchas gracias y como decíamos estamos buscando precisamente la sustentabilidad de los sistemas acuícolas y por ello pues también estamos tratando de evaluar cuáles son las especies que podemos cultivar actualmente en Veracruz tenemos mucho interés por cultivar crustáceos los langostinos de manera particular por los precios que alcanzan pero tenemos otras especies que también pueden ser susceptibles de cultivarse como son los saties cabra que son una especie que desafortunadamente prácticamente no cultivamos no conocemos pero están soportando las pesquerías actualmente del langostino precisamente por la escasez de otras especies como los macobracto ¿no? entonces pues hemos hecho algunos estudios de desarrollo larvario de esta especie también hemos trabajado muy fuerte con los potámbaros acantoporos los acociles esta especie que pues si bien es pequeña tiene mucho potencial y tiene mucha calidad entonces ya tenemos por ahí un paquete tecnológico que podemos transferir al sector para la producción cortulada de estos por varios hemos trabajado con macobracto con el langostino introducido y bueno ya tenemos por ahí varios trabajos con cultivos en bioflor precisamente con esta especie y tenemos actualmente una tesis en donde se está evaluando la eficiencia de los organismos alimentándolos de manera intermitente ¿no? con el propósito de que el bioflor lo aproveche en los organismos y disminuyamos la cantidad de alimentos que se usa en los sistemas también hemos incursionado en los últimos años en trabajar con especies marinas tanto con los peces payasos como camarones de ornato bueno aquí tenemos algunos ejemplos de los organismos con los que hemos trabajado en el laboratorio pues prácticamente nuestra base es la alimentación ¿no? y al final pues a todos los organismos los tenemos que alimentar entonces si buscamos un alimento de buena calidad que cubra sus necesidades que tengan una eficiencia nutritiva para ellos pues vamos a hacer muchísimo más eficiente y bueno ahí tenemos ejemplo de todos los chicos o a muchos de los chicos que han estado trabajando con nosotros si se dan cuenta pues todos tienen en común de que se ven contentos haciendo lo que lo que están haciendo ¿no? yo creo que tenemos una gran cantidad de egresados felices o por lo menos eso es lo que queremos creer cuando están ahí trabajando arduamente en el laboratorio ¿no? y como les comentaba pues últimamente también hemos estado trabajando un poquito con peces de ornato precisamente porque pues los acuarios están funcionando muy fuerte ahorita con la pandemia pues todo el mundo estaba encerrado aunque sea con un pececito en una pecera en su casa ¿no? entonces pues la el grado de invasión que estamos generando en los ambientes naturales pues es muy alto entonces pues un mecanismo para disminuir esto en lo posible es precisamente la acuacultura de especies comerciales en condiciones controladas que posiblemente pueda disminuir un poco ese impacto ¿no? entonces por ahí ya tenemos con éxito el cultivo en ciclo cerrado de los peces payasos y de algunos camarones esto por supuesto en colaboración con los estudiantes ¿no? no todos los trabajos de investigación y todas las las tesis publicaciones y demás que hacemos pues definitivamente sin los estudiantes no podríamos hacer todo todo eso de manera tan eficiente entonces bueno pues como les decía aquí mi área es la nutrición por lo que es una de las de las fortalezas que tenemos aquí es precisamente nuestros laboratorios en donde se capacita a los chicos para que hagan esos análisis proximales en muestras en organismos en dietas de tal forma que podamos identificar qué es lo que les estamos dando de comer a los organismos y si realmente tienen una buena calidad nutricional para bien otro laboratorio pues también muy importante dentro del instituto es el de cultivo de apoyo porque pues es de productividad primaria ¿no? si los organismos tienen que comer en sus primeras etapas obviamente van a tener que van a necesitar alimentos de partículas muy pequeñas y de muy buena calidad para que tengamos alta supervivencia entonces precisamente el doctor Alejandro se encarga de darles a los chicos esta formación en donde pues trabaja con cultivo de microalgas rotíferos pero también ya están funcionando en un área de bioremediación y biotecnología de microalgas entonces están haciendo algunas evaluaciones para identificar especies de microalgas que tengan alta calidad nutrimental una buena cantidad de aminoácidos de ácidos grasos o de pigmentos que hagan más resistentes a los a las larvas o a los organismos que se les están alimentando entonces están haciendo algunas pruebas de toxicidad o de estrés para mejorar la composición nutrimental de estos microorganismos bueno pues ahí están algunas imágenes del laboratorio del doctor Alejandro en donde desde pequeña escala como un tubo hasta los contenedores de 200 litros como mal recuerdo pueden tener los cultivos asépticos y ir desarrollando diferentes tecnologías para mejorar la calidad nutrimental de estos de estos alimentos digo también el laboratorio de biotecnología y microalgas del doctor Alfredo Ortega está muy relacionado con lo que hace el doctor Alejandro pero vamos un poquito más allá entonces como les decíamos desde el principio necesitamos que se haga una acuacultura sustentable y bien si la acuacultura genera muchos volúmenes de agua con muchos para nosotros muchos nutrientes para mucha gente para mucha toxicidad o mucha materia orgánica en descomposición que puede alterar los ecosistemas el doctor Alfredo pues está buscando alternativas para que toda esta nutrientes que tienen las aguas de desecho de acuacultura sean aprovechados y una manera de hacerlo es produciendo biomasa microalgar que posteriormente están analizando cuáles son las microalgas y bajo qué condiciones de cultivo pueden generar una mayor cantidad de lípidos y producir biodiesel puede ser biodiesel biotanol o incluso biogás a partir de esta biomasa microalgal de tal forma en que se aproveche todos los nutrientes que tiene el agua y se puedan regresar ya sea a los sistemas naturales sin altas cargas de contaminantes o bien a los sistemas acuacultura por ahí ya tenemos una colaboración con una granja que precisamente están tratando de implementar esta tecnología para un uso más eficiente en este es el algunas fotografías del laboratorio del doctor Alejandro digo del doctor Alfredo también tenemos como les comentaba en el instituto tenemos el área de sanidad para psicología acuícola y este está a cargo de la doctora María Isabel Jiménez García ella trabaja mucho con productores tratando de apoyar investigaciones asegurando para mantener buenas prácticas durante el manejo en granjas de producción producción de crías juveniles o adultos y también ha estado trabajando muchísimo últimamente con los productores de la laguna de Catomaco con el caracol de bovolo y con algunas especies nativas para identificar algunas parasitosis que puedan afectar la presencia o que sean causales de especies invasoras en estos entonces ella trabaja mucho con sus estudiantes identificando parásitos identificando las áreas que están haciendo por ahí algún mal manejo que están incidiendo en los beneficios que puedan tener los productos ahí vemos a sus estudiantes también trabajando y últimamente también la doctora María de la Luz Merino Contreras que también tiene mucho años trabajando con productores acuícolas en sanidad pues se ha incorporado con nosotros y actualmente trabaja con la doctora Isabel en este uso y prevención precisamente de enfermedades ella está un poquito más dedicada a bacterias a virus incluso tiene por ahí algunos estudios de vacunas y de uso de probióticos que permitan mejorar las condiciones en las granjas y tener prácticas más amigables entonces por ahí es parte de su laboratorio y bueno para ellas es muy emocionante ver un parásito en algún pez para nosotros obviamente no pero para ellas sí es algo que que las motiva a seguir trabajando tenemos algunas de las con las que ha trabajado también he encontrado un poco el cultivo de peces marinos como los árboles y en ese sentido pues están muy dirigidas hacia el sector productivo para tratar de apoyarles en este sentido ¿no? Sí bueno también como les había mencionado mucho mucho de lo que de los experimentos que realizamos o bueno que los estudiantes llevan a cabo y todo como son precisamente para producción y tratar de muchas veces de poderlo escalar a una granja etcétera les comentaba que no sólo es suficiente hacer estos experimentos sino hay que también realizar estudios que nos permitan ver si es si es rentable hacer una producción o cuánto tiempo o cuánto tenemos que producir cuánto tenemos que invertir para precisamente hacer una actividad rentable la acuacultura y sobre determinada especie entonces en este sentido la doctora Verónica Baladez es la que nos apoya la que hace todos estos estudios en los que se hacen los los precisamente las estimaciones los modelos la viabilidad rentabilidad económica de la producción para decirnos sabes que hay que hacer instalaciones de determinado tamaño producir determinada cantidad para que en términos de algunos años dos tres cuatro cinco años obtengas el equilibrio y ya obtengas una ganancia etcétera etcétera entonces esto es muy interesante porque de hecho ya tenemos un trabajo precisamente que se desarrolló con el caracol tegogolo en el que un estudiante hizo una modelos de producción de caracol y a partir de todos estos datos que se generaron de este estudiante de maestría es que se pudo precisamente hacer el estudio de factibilidad económica y demás para poder ver cuánto se tenía que invertir cuánta ganancia se podía obtener entonces el resultado es más o menos es que se necesitaba una inversión de aproximadamente un millón de pesos unas instalaciones que de determinado tamaño etcétera y determinada biomasa y nos decía que en tres cuatro años se recuperaba la inversión y ya eventualmente cada año se obtendría una ganancia de doscientos treinta doscientos cincuenta mil pesos anuales para la producción de caracol entonces este ya es un proyecto aterrizado desde un experimento de un estudiante hasta donde ya dices ok si se puede y se podría llevar a cabo a niveles ya de producción de granja y eso es lo que precisamente ahora hemos estado o vamos a estar trabajando muy fuerte en todos estos estudios a partir precisamente del desarrollo de los experimentos de los estudiantes entonces ella es lo que lo que hace no deja también de ser un investigador que también tiene algunas investigaciones sobre sobre todo en términos ambientales que también desarrolla la doctora Valadez de cultivo de especies su impacto etcétera en diferentes cuerpos de agua también es algo que ella lleva a cabo y bueno y nuestras actividades no nada más son en los laboratorios en las áreas de producción sino que estamos tratando que los estudiantes tengan una educación integrada entonces también entran al laboratorio y hacen algunas pruebas análisis y tratamos de que esto se haga con tecnología a la vanguardia entonces en el laboratorio de biotecnología acuícola precisamente tenemos un área destinada a hacer análisis aproximados a partir de un analizador elemental también cromatografía de gases fotómetros de absorción y microscopios especializados que les permitan a los chicos tener estas competencias para que cuando salgan al medio puedan desarrollar esta actividad en este laboratorio precisamente es que trabaja el doctor Carlos Alfonso Quintana quien está recientemente incorporado al programa y se está enfocando hacia el área de bioquímica y biología molecular aplicada en la zona el doctor está haciendo investigaciones referentes a la biología molecular de algunas especies y también a la actividad enzimática porque ya no nos queremos quedar nada más en que bueno algún organismo la dieta que le estamos proporcionando posible da un mejor crecimiento un mejor desempeño pero queremos saber por qué entonces el doctor se está encargando de hacer estudios de actividad enzimática digestiva en estas especies para identificar cómo están aprovechando el alimento qué es lo que realmente están aprovechando de este alimento y cómo podemos mejorarlo entonces tratar de desarrollar nutrición inteligente que disminuya la carga de materia orgánica en el sistema y tenga un mayor aprovechamiento en los organismos precisamente con dietas fisiológicamente eficientes para ellos entonces con ellos estamos trabajando o el doctor ha trabajado con pino de mar con algunos ajolotes con langostinos larvas de langostino también acotiles peces payasos y también los caracoles de bucón entonces pues es un laboratorio que está funcionando de manera muy eficiente incluso pues podemos dar algunos servicios como es en general la capacitación en acuacultura producción de alimento vivo cultivos acúcolas en bioflor acuaponia diagnóstico sanitario de granja identificación de parásitos y bacterias y alternativas bioenergéticas también en el laboratorio de investigación pues podemos tomar parámetros de calidad del agua análisis proximales tanto organismos como a dietas o a ingredientes análisis elemental como es la presencia de nitrógeno carbono oxígeno en algunos ingredientes o muestras actividad enzimática identificación de metales pesados y también de ácido graso entonces pues prácticamente eso es lo que hacemos en el programa y pues este programa está adscrito al padrón de excelencia de Conacy por lo que podemos darles beca a los chicos que quieran integrarse a trabajar con nosotros y tenemos una apertura anual en nuestro programa y uno de los requisitos más importantes pues es tener un promedio mínimo de 80 entonces todos estos chicos que nos están viendo ahorita están con muchas ganas para levantar sus promedios que tengan un buen promedio porque pueden estar con nosotros haciendo investigación aprendiendo y además con Asif les proporcionan una beca para que realicen también algunos si hay algunos chicos que estén viendo el programa y les interese hacer servicio social con nosotros residencia profesional tesis proyectos comuníquense con nosotros vean nuestra página en el podrado del boca del río y van a ver ahí nuestras líneas de investigación nuestras actividades y pues aquí los esperamos y bueno creo que eso es todo aquí les dejo porque alguien tiene nuestros correos electrónicos como les dijimos al principio mi nombre es Patricia Hernández y también el doctor Carlos Pérez Rosso por darles la información que ustedes reciben muchas gracias muy bien doctora este por favor eh